Pero hemos hecho una química increíble en el escenario, pues tanto David y Mariana pues ya tenemos una confianza increíble, yo con David creo que es el cuarto proyecto juntos, ya hemos trabajado mucho juntos, y con Mariana también, ya hemos hecho una película ese tiempo. Y nos estamos divirtiendo mucho, yo a la gente de Puebla le digo que si quieren pasar un rato sabroso, un rato de mucha diversión no se pueden perder la obra porque es increíble, estoy segurísimo que cuando estén sentados en la butaca con alguno de los personajes se van a identificar porque esa es la magia que tiene esta obra, que hay seis personajes y no hay manera de que no te identifiques con uno de ellos, de una manera divertida. Yo creo que ese es el éxito también de los proyectos, que haya una interacción y una identificación, lo mismo pasa en televisión con alguien, que te identifiques. Y pues es una comedia de enredos buenísima, yo pues tengo como Galana David, no me puedo quejar, y nada, divirtiéndome mucho. Así que la gente de Puebla, pues los espero y que la pasen rico con nosotros, les aseguro que no se van a arrepentir.